La encargada de proyectos sociales del Centro de Rehabilitación Integral Municipal por parte del gobierno del estado, Cristina Aguilar, informó que cualquier persona que necesite terapias puede acercarse para que se le haga una valoración y un estudio socioeconómico si son aptos para exentar el pago o en su caso pagar una cuota de recuperación. Sus terapeutas tienen su agenda llena y cada día va en aumento por la calidad de servicio que brindan en el Centro de Rehabilitación. Hemos tenido mucha actividad, tenemos agendas llenas de nuestros terapeutas, como ustedes saben tenemos el área de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología. A partir de marzo que tuvimos un evento de recaudación de fondos para poder comprar equipo de terapia física, se pudo aumentar la capacidad de pacientes porque teníamos algunos en lista de espera por la falta de equipo. Pues tenemos también un equipo de pasantes que están apoyando a cada uno de los terapeutas físicos, así que entre los terapeutas y los pasantes se puede atender a muchas más personas. ¿Y de más gente? Siempre hemos tenido bastante afluencia de personas que vienen por el servicio. Como unos 20 mil pesos, más o menos, si entre lo que se compararon compresas, electrodos, cables, parafina, gel, cosas básicas pero que después son de las cosas que más se usan y de lo que necesitamos para poder atender a nuestros pacientes. ¿Qué se espera en proyectos? ¿Habrá más especialidades? Pues dentro de lo que es a corto plazo, lo que tenemos son...